LOS CREDIOS Me dijo un buzo que te muere gira No se que me va a caer Jejejeje ¿Cómo huele? ¿Qué es lo? Positivo ¿Oíste? Positivo ¿Cuánto? Ah no como 53, 54, yo no tengo 2 mil, uno de 10, uno de 5, como 55 Vamos a presentar los 30 y pico y voy a guardar 20 para uno Mira que ya estoy saliendo Si sigo por el Bogotá derecho, cojo por la bandera ¿Esta vía va a poner? Compa, diga a la flaco que lo vi moviéndose los bolsillos De pronto saco la plata yo, tiene que revísela, lo vi moviéndose los bolsillos Mira que está bajando, a la derecha aquí mismo Rafaelito, a la derecha A la derecha aquí mismo Rafaelito, a la derecha Pase la pala, vas a hacerse la pata rápido, rápido que te lo meto A la derecha la pata, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha Te mato de una, vas a me la lleva el carro Vas a me la lleva el carro Vas a me la lleva el carro Vas a la lleva el carro porque te mato No voy a cortar, no voy a cortar nada Cuidado que te meto, cuidado que te lo meto A la derecha, rapadito ¿Cómo está eso? Está lindo, lindo ¿Está limpio o limpio esa vida? Compa, aprieta primo, aprieta duro Raúl, vale Vamos a llegar rápido compa, llevamos esa plata aquí Compa, se vino la plata mi hermano, oiste Se vino la plata, hay cuarenta y pico Porque hay un taco que tiene billetes de cien Entonces no sé si hay diez pesos, hay ocho pesos Oye, hay siete tacos de cincuenta, ocho Ocho tacos de cincuenta y ese que está Y ese que está premiado No lo he contado porque todavía yendo con la adrenalina Sé que a mí yo no sé No sé qué me dio, me puse fue, me puse feo Sí Sí, sé que a mí me he tenido Porque yo he tenido experiencias malas con los viejitos así ya Con los viejos atencionados Sí, yo he tenido experiencias de hijo de puta Le he quitado el bolso, me lo han quitado, le he dado bala Todos esos viejitos que yo tengo que atacado O sea, que eso es con burro, esos que no son guapos Esos viejitos ya vivieron Ustedes se les deberían poner repelente, se les van a meter Ellos son viejitos a hacer matar a mi hermano Onde me agarró así, yo le digo A mí no me van a poner mi que a tambalear de fuerza Que yo no soy bolseador, se los voy a meter Yo voy a darle a mi mamá, me da Yo voy a darle a mi mamá Después de trece meses de actividades investigativas Articulados con la Fiscalía General de la Nación La Policía Nacional A través de nuestra seccional de investigación criminal En Popayán Logró la desarticulación De la estructura criminal Conocida como los Ponclay Dedicadas al hurto a mano armada Tenían injerencia en catorce departamentos del país Iniciaban con un recorrido criminal Que partía desde la ciudad de Río Hacha Pasaban por Cartagena Luego Montpós Llegaban al centro del país A Bogotá Facatativá Fusagasugá Luego pasaban al Tolima Donde también cometieron atracos En la ciudad de Ibagué Posteriormente Quindío En Calarca Pereira Luego llegaban al Valle del Cauca Donde realizaron varios atracos En municipios como Jamundí, Palmira, Candelaria, Cali Pasaban al Cauca Donde terminaba su recorrido Municipios como Miranda, Santander de Crichao Y finalmente Popayán Son 19 casos que fueron documentados A través de videos Donde se observa la manera como abordaban a sus víctimas Y algunas de ellas eran lesionadas con armas de fuego Cuando estas intentaban impedir el atraco Fueron más de 700 millones de pesos Producto de estas actividades delictivas Se pudo establecer Que el cabecilla principal De la estructura criminal Conocida como los Von Clyde Es alias Rafa Encargado de coordinar todas las acciones delictivas Toda la operación logística La compra y venta de los vehículos y las motocicletas Que serían utilizadas para los atracos Incluso también de determinar El número de personas que participarían en ellos Dentro de los marcadores se destaca alias Pum Pum Quien junto con otros 7 integrantes más Se dedicaban a marcar a sus víctimas Al interior de los bancos Simulaban transacciones bancarias Para poder identificar Quien sacaba del banco Sumas importantes de dinero Después de ser identificada su víctima Era entregado a los cogedores O a los atracadores Quienes se destaca alias Efraín Este sujeto hirió a dos de sus víctimas En dos atracos diferentes Estas personas fueron puestas a disposición De la Fiscalía General de la Nación Por los delitos de tentativa de homicidio Hurto agravado y calificado Por cierto para delinquir Porte ilegal de armas de fuego Fue desarticulado el grupo delincuencial común organizado Los Bon Clay Dedicado al hurto mediante el freteo en diferentes ciudades Fueron 12 la captura de sus integrantes En todo el territorio nacional Que llegaban a los diferentes establecimientos comerciales Identificando a la víctima Que llevaban en su maletín Vario dinero en efectivo Y se encargaban de hurtarlo De acuerdo a las labores investigativas Se logró establecer que los integrantes de los Bon Clay Cumplían diferentes roles Unos eran los encargados de marcar a las víctimas Dentro de las entidades bancarias En especial eran mujeres quienes pasaban por desapercibidos Otros eran los conductores de las motocicletas Encargados de sacar del lugar de los hechos A las personas que cometían el ilícito Y otras eran las personas encargadas De transportar las armas de fuego Antes y después del hurto En vehículos particulares Para despistar a las autoridades